Hoy en Infocomputer os presentamos la Mini Torre 800G1 de la marca HP. Habitualmente el modelo 800G1 es utilizado para el espacio laboral, pero esta no es su única área de uso. Estos equipos cuentan con grandes capacidades y diferentes presentaciones para desempeñar tareas en áreas muy variadas. Tanto en la zona delantera como en la trasera encontraremos gran variedad de puertos y conexiones de tipo USB 2.0 y 3.0, además de salidas digitales de vídeo como los DisplayPort. Uno de los puntos fuertes de esta torre es que nos da la posibilidad de agregar periféricos específicos tales como tarjetas gráficas dedicadas o cualquier otro dispositivo que cuente con ranura PCI Express. En cuanto a sus procesadores, podemos encontrar este equipo tanto en i3, i5 e i7 con procesadores Intel Haswell de cuarta generación. Además, podemos instalar hasta 32 GB de RAM DDR3 con sus 4 vallas de expansión y un almacenamiento que nos permitirá agregar discos tanto HDD como los super eficientes y rápidos SSD, que además ocupan mucho menos espacio. Este modelo es una opción viable tanto para uso doméstico como de oficina. Incluso puedes convertir este ordenador en una máquina de juegos con una actualización adecuada de la tarjeta gráfica. Estos cuentan con varias variedades de expansión y una gran refrigeración. Lo puedes comprar ya mismo en la página web de Infocomputer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!